En el barrio de Aguacatitlán encontramos un estanque oculto ante la naturaleza y con más de 200 años de antigüedad, este estanque contiene gran variedad de peces en distintos tamaños, algunos con una edad de más de 30 años como es el pez dorado. El señor Isabel Escobar Ganieda nos comenta más detalladamente acerca de los cuidados y la historia de dicho estanque, que fue un balneario y que actualmente en él desemboca agua de manantial. Ese estanque pues ya tiene aproximadamente, el estanque tiene como unos 200, 300 años el estanque o tal vez más, yo tengo viviendo aquí aproximadamente 50 años en este lugar y los pescados los traje de aproximadamente tendrá también, los traje tendrá unos 25 años que empecé a echar la cría ahí y pues se mantienen de que la gente a veces trae comida nosotros les echamos tortillas, les va dando lo que se puede dar de comer hoy así, no especialmente un alimento. ¿Sabe aproximadamente cada cuanto se reproducen? No sé exactamente pero tengo entendido que es, crían sus huevecillos mensualmente. Cuando me piden permiso se les da el permiso a cualquier persona, se les da permiso que pasen a darles de comer, porque les causa curiosidad que hay un pescado grande, que no sé su nombre de ese pescado, ya tiene, ese ya tiene más de 30 años, hay un pescado, no se lo han notado, es un pescado amarillo grande, ese ya es muy viejo ese pescado, y ese les causa mucha curiosidad y viene la gente y se pone a ver, les da de comer. En realidad nosotros no les vamos dando de comer lo que podemos, no les damos un alimento especial, que necesita un alimento especial pues económicamente no lo tengo para darles de comer especialmente, es un alimento, por eso es que no crecen demasiado, por lo mismo que no se les da un alimento especial, porque todo eso quería que necesita un alimento especial para que crezcan grandes. En realidad aquí la gente que viene, una o dos mujeres se las lleva y mucha gente viene pues, no es un negocio que se las vendemos, sino vienen y por curiosidad, o llevan también para sus casas, vivos se los llevan, con confianza vengan y claro que con respeto, que no vengan a tomar, nada de eso y así a fumar, luego quieren venir a emborracharse acá, nada de eso y así nosotros no tomamos, y pues no, a la persona que viene a querer tomar o a drogarse no se le permite la entrada, nada más a que les dé comer, pueden venir a comer, familias que quieran venir a comer respetablemente, sin que vengan a tomar, a drogarse, nada de eso, las puertas son abiertas. Están abiertas las puertas al público de manera gratuita a visitar y cuidar este rincón dentro de nuestro municipio, sin embargo, existen jóvenes que acuden a este lugar con el fin de escapar de sus responsabilidades y dar mal uso a este espacio. ¡Gracias! ¡Gracias!